La OCDE considera que entre un 18 y 23% de mujeres ganan menos que los hombres en la actualidad. Y la gravedad no es precisamente ganar menos, sino que esto suceda por efectuar la misma labor. Detalla la especialista en Derecho del Trabajo, Rogelia Gómez. Bueno, respecto a la brecha salarial, las Naciones Unidas ha determinado que para poder achicarla a este y llegar a un punto de equidad, necesitarán pasar 70 años. Estamos hablando, pues que en mi caso no me va a tocar ver que llega un punto en que por la misma función, por el mismo empleo y las mismas condiciones, mujeres y hombres ganemos igual. Las actividades diarias asumidas por las mujeres respecto a sus familias continúan siendo determinantes para el desarrollo en el trabajo. Hoy en día cuando una mujer es considerada para un ascenso, la decisión no la toma en beneficio de su superación profesional, sino la toma en función de una familia, cómo me organizo, quién va a cuidar a mis hijos, hasta dónde me va a apoyar mi esposo. Pero seguimos teniendo el doble o a veces triple rol de buscar la jornada afuera y también adentro de casa. Entonces sigue existiendo esa disparidad también en la toma de decisiones para poder avanzar. Y también como comentábamos, la disponibilidad de una mujer, aunque lo quiera hacer, no puede, porque tiene que estar al pendiente de cómo van los hijos en la escuela. La jornada laboral para las mujeres no termina al pasar las ocho horas. Habla con base a sus investigaciones la doctora Margarita Velásquez. Cuando uno mide a través de las encuestas de uso del tiempo cuánto trabajan los hombres y cuántos trabajan las mujeres, promediando el trabajo en la casa y el trabajo fuera del hogar, el trabajo remunerado, por decirlo así, las mujeres trabajan casi 23 horas más a la semana que los hombres, o 30 más o menos. Lo cual dice que si bien hemos cambiado la participación de las mujeres hacia afuera de las unidades domésticas o de las casas, hacia el interior de las casas, seguimos teniendo un problema en cuanto a la división sexual del trabajo. Es decir, quién se encarga de todo, de cuidar a los niños, de hacer la comida, de ir al mercado. Al estar incorporadas a las actividades productivas, existe una exposición más, el hostigamiento muchas veces sufrido, pero pocas veces demandado. A la fecha no hay los mecanismos de cómo implementarlo. Es decir, dice que es acoso laboral, pero no nos dice cómo se puede sancionar. Y si tú como trabajadora demandas porque has sido acosada, tienes la carga probatoria en un procedimiento de acreditar. Y eso es muy complicado acreditarlo en un procedimiento. Otros casos que requieren ser visibilizados son las condiciones de trabajo para las empleadas domésticas. La propia Ley Federal del Trabajo no reglamenta una jornada máxima de ocho horas para el trabajo doméstico, lo cual sigue siendo discriminatorio. Y si es discriminatorio, nosotros no podemos considerar que sea un trabajo digno. La tenacidad de las mujeres por salir adelante y realizar un trabajo remunerado que les traiga independencia económica, representa un reto hacia la igualdad. Mañana, la participación en la toma de decisiones. Las mujeres en la vida política. Las mujeres en la vida política. Gracias.